Bienvenidos, damas y caballeros, chicos y chicas, a un nuevo video tutorial. Soy Darkness, un Protoss gran maestro, y hoy analizaremos un replay. Pues, llegó correo, llegó correo. En esta ocasión veremos un Protoss vs Protoss de la Liga Diamante 3 por un jugador que se llama Crema. Recuerden que pueden enviarme sus replays a nrgdarness.gmail.com Ya, da lo mismo que raza sean. Por último, si son de otra raza, encontraré a otro jugador que me asesore. Y luego les traeré el video de todas formas. Cool, cool. Vamos entonces a ver de qué se trata el correito. Crema dice, hola darkness, te envío una partida fresquita que gané hace poco, pero siento que me hizo sudar un poco más de lo necesario, y quisiera hacer desde tu punto de vista los aspectos que causaron lo anterior. Parece ser una temática en estos tutoriales que la gente me manda replays donde gana y quieren ayuda. Mi estrategia inicial era lanzar dos adeptos. Tratar de hacer algo de daño económico, y aprovechar de hacer scout y luego transicionar a Xeloth, Arcon y Mortal, que es como generalmente juego los PvP, pero tuve que quedarme un poco más en la base de lo esperado por un pequeño push que me hizo. Luego tuve que hacer transición sin poder presionar con las adeptas iniciales. La verdad es que no tengo main race, siempre he jugado random, y desde que estamos en cuarentena volví a jugar StarCraft 2 luego de muchos años. Mira, de los nuestros. Buenardo, buenardo. Agradezco tu visión en las oportunidades de mejora. Saludos. Saludos cordiales, perrito. Veamos entonces en qué consiste la partida. Recuerden que a mí me gusta usar esta interfaz en vez de la de WSS, porque puedo verle las hokeys y en qué, dónde está su cámara y qué están seleccionando. Así que esta vez intentaremos seguir a Crema. Aquí está su cámara, su selección. Veamos producción. Acción. Entonces, Crema. Protoss vs Protoss, diamante 3. Vemos aquí, buenos hábitos. Un extraño cambio de hotkey, medio mutante, pero aparte de eso, hotkey al nexo, hotkey a la sonda. Rally point adecuado, puleando la sonda a tiempo para generar el pylon en la rampa. Muy bien, muy bien. Algo de estudio se nota detrás del juego de este individuo en los primeros 30 segundos de la partida. Uh, además teclas de cámara. Nice. Nice, 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 nice. Bien, bien, bien. Por ahora va cool. Ya, puleando el probatiempo, 150 minerales me imagino, y va a ser la gateway. Pum. Excelente. Excelente, excelente. Un cronobus, un gas, una sonda, una sonda. Váganos. Váganos. Hay un punto rojo en el minimapa, ese punto rojo, una sonda. Ya, perfecto. Ok. Si a mí me llegara una sonda a este timing, yo pensaría, what? ¿Será Ganon Rush? Puede ser. Ya. Pensaría en Ganon Rush o The Gateway Forja. Esas son como las dos cosas que me esperaría por el timing de la sonda. Minuto uno. Ya. Pero hay un pylon en nuestra base que está en una posición totalmente inesperada. Ya. Generalmente, si uno piensa en Ganon Rush, el pylon va aquí. Ya. Así a todo dar. No sé, un pylon aquí puede ser. Ya. Como al límite de la base. Pero un pylon en el medio de la base. What? What? ¿Qué es esto? Ya. Entonces, si yo voy a un pylon aquí, me relajo. Y sigo con mi Belorder normalmente. Porque digo, ¿qué es esto? O sea, no va a ser nada. Ya. Si quiere poner un Ganon aquí, por ejemplo. Tiene que tener 8 pilones. Es decir, 800 minerales más el Ganon. Ya. 150. 9. 50 minerales para poder hacerme un Ganon Rush. Incluso si usa el Nexo y hace el Ganon aquí, por ejemplo. 7 pilones. Imposible, men. ¿De dónde? Te paga el Nex cualquier cosa. Ya. No tiene mucho sentido. Cool. Ya. Quería decirles eso. Porque si ven el mineral de crema. Ya deberíamos haber empezado el segundo gas. Entonces, si ustedes ven esta barrita. Es porque yo ya me spoileé un poco con este replay. Y sé lo que pasa a continuación. Pum. Le robaron el gas. Entonces, yo les pregunto a ustedes. ¿Era evitable que le robaran el gas a Crema? Sí. Absolutamente evitable. Ya. Parece que el pylon lo destartaló un poco. Y eso fue lo que hizo que Crema no construyera el gas a tiempo. Bien. Lo hubiera pasado a cualquiera. También me ha pasado a mí. Confieso que soy culpable de que a veces me ha pasado esta tontería. Algo raro me hace el oponente. No me doy cuenta. Y de repente, pum. Mi gas desapareció. Ya. En protos vs protos que te roben el segundo gas. Es como la peor cosa que te puede pasar. Ya. Es la peor cosa. Es como que. No sé. Tú vas a jugar un juego de combate. Y te quitan el arma. Es como ir solamente con el escudo y sin la lanza. No sé. De verdad que no tener los dos gases al principio de la partida en PvP. Es horrible. La única situación que amerita tener un solo gas. Es hacer la expansión temprana. Y eso solo se puede hacer en ciertos mapas y en ciertas condiciones. Ya. Así que en general el segundo gas que te lo roben es una real y verdadera. Es una tragedia. Lo otro es que evidentemente el Vilorder se destartaló. Tenemos 315 minerales y aún no empieza la cibernética. El oponente ya tiene la suya en producción. Aunque bastante tarde también. Ya. Así que. El Pylon parece haber tenido una repercusión psicológica importante. Y en ningún momento fue mencionado en el correo. Quizás fue culpa del Pylon. Quizás el Vilorder de él está un poquito oxidado. Ya. Yo creo que es culpa del Pylon que el Vilorder se fue a las pailas. Ja, ja. Bien. Doble Gate cibernética. Al menos el esqueleto está intacto. Cierto. El esqueleto de un Vilorder estándar está completamente intacto. Lo cual es bastante sorprendente considerando que Crema es un juego random. Uno esperaría cualquier cosa. Y sin embargo ahí está. Dos Gateways cibernética. Bastante limpio. Bastante limpio. Bien. Entonces empieza la producción de sus unidades y su cibernética en la Warp Gate. Pero Cronobustea una sola unidad desde la Gateways en vez de las dos. Es decir que las unidades que va a producir van a salir destartaladas. Una antes que la otra por mucho tiempo de diferencia. Ya. Por alguna razón el Rally Point. Ah. Quería usar las unidades para limpiar el gas. Pero se dio cuenta de que como está siendo adeptas. Se viene a demorar 3000 años en destruir el gas. Así que decidió jarasear. No desee que ahora su Gateways no está produciendo su siguiente unidad. Ya. Otro tema es que el tercer Pylon lo hizo atrás. En vez de hacerlo en la natural. Ya. Y él quiere expandirse. Volveremos a eso en un instante. Algo positivo que tiene Crema es que el Scout lo ha mantenido con vida todo este tiempo. Así que bastante cool. Un problema que tenemos es que las adeptas están desfasadas una con otra. Y no está usando la sombra de las adeptas para avanzar. Ya. Si él hubiera usado la sombra habría visto los Stalkers con la sombra. Y habría, no sé, cancelado la sombra. O continuado. Según la dirección que hubieran tomado los Stalkers. Ya. Y idealmente con las dos adeptas juntas. Pero como las adeptas están separadas. Y no usó la sombra. No vio a los Stalkers. Así que esta adeptas está en un pequeño aprieto. Ya. Lo cool. El Probe sigue vivo. Lo malardo es que las Gateways no están haciendo absolutamente nada. Y empezó un nexo. Ya. Volvamos a la cámara. Ahí está la adeptas intentando arrancar en el minimapa. Falleció lamentablemente porque no usó la sombra para escapar. O no sé si la intentó usar y no le resultó. Así que ahora tenemos una sola adepta. Ya. Y encima está nuestra base. Lo ideal es que las adeptas hubieran ido hacia acá para hacer que el oponente se devuelva. Ya que estamos construyendo un nexo y no tenemos nada. Y necesitamos tiempo para la batería. Ya. Esa habría sido una mejor decisión creo yo. Pero esa decisión solo se podría haber tomado si punto uno hubiéramos usado las sombras del principio. Y punto dos. Las dos adeptas hubieran nacido al mismo tiempo. Nacido. Transposicionado. Ya. Otro detalle. El tercer pylon estaba arriba. ¿Se acuerdan que les dije eso? Ya. ¿Por qué ese es un problema? Porque si el pylon hubiera estado aquí. En el momento que vemos los stalkers. Empezamos una batería. Y ya tendríamos la batería lista. Cosa de que salgan nuestras unidades que vienen. Aunque vienen tarde. Ahí vienen. Y defenderíamos facilito con la batería que estuviera construida aquí. Pero como el tercer pylon no está arriba. El pylon en el natural le faltan 27 años. Así que. La batería si tiene que construir arriba. Y empieza súper tarde. Por lo que vamos a tener un periodo de vulnerabilidad. Que no era necesario. Aquí un leve error de micromanejo. El stalker sigue atrás de la adepta. La adepta es lo que quiere tener al frente. Porque no recibe daño de bonus. En cambio el stalker recibe daño de bonus. Porque el stalker tiene bonus versus blindado. El stalker es el counter del stalker. ¿Quién lo diría? Perdemos dos stalkers. Y matamos a un celo. Super mal intercambio para nosotros. Recordemos que además perdimos una adepta antes. Hacíamos unidades perdidas. 525 contra 125. Definitivamente vamos mal. Esta apertura nos salió como queríamos. Pero bueno. El oponente no estaba atacando de verdad. Solo eran dos stalkers y un celo. Así que una vez que tiene transposiciones. Todo se arregla. ¿Qué otra cosa veo aquí? Que hay muchos recursos. Aquí desaparecieron 150 que estaban ahí. Pero tenía como 500 minerales. Y no había robótica. No hay twilight. Y no hay stalker. Generalmente después de las dos gaywis. Viene la tecnología. Y aquí no hay. Dos gaywis adicionales. Sin ninguna tecnología. Quizás tiene miedo de un push. Lo cual me parece razonable. Y este gas todavía sigue con vida. Este gas que se hizo al principio del juego. Todavía sigue con vida. Cuatro minutos transcurridos de la partida. Malardo, malardo. Esos stalkers podrían estar ayudando también. Ok. Lo positivo. Lo positivo de crema. Viene en la cantidad de sondas que tiene. Ha mantenido la producción de sondas relativamente constante. De hecho está transfiriendo más sondas todavía. Ya. Bastante cool. Bastante cool. Si yo voy a Lincoln Tap. Tiene 10 o 11 trabajadores de ventaja. Lo cual es súper 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 bueno. Súper súper bueno. Ok. Ahora, lo negativo. Lo negativo es que no hay scouting. Ya. No hay sentry. No hay observer. No hay fénix. No hay oráculo. No hay una sonda. Ya. No hay scouting. Así que no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Por lo menos. Aquí podríamos haber tomado la torre Selenaga. Ya. Por lo menos. Ok. Lo otro es que ya. El oponente hizo estructuras aquí. Pero eso no necesariamente implica que se expandió. Ya. Uno puede asumir que se expandió. Es una suposición razonable. Pero no necesariamente es correcta. Por lo tanto. Hay que confirmar que el nexo existe aquí. Ya. Hasta a los progamers les pasa esto. No sé si vieron ayer la GSL. Zest vs. Special. Creo que fue en Golden Wall. Ya. Zest vs. Special. GSL 2020 temporada 2. El Golden Wall. Special le hace un billorder a Zest en una base. Pero Zest nunca escautea la natural de Special. Así que Zest. Punto uno se come en Helion Drop. Que no debería haberse comido. Y punto dos no escauteó nunca. Así que. Para cuando Zest se dio cuenta de lo que estaba pasando. Zest ya tenía tres bases. Y casi ninguna unidad. Versus. Special. Que tenía un Battle Cruiser. Tenía. Uno o dos tanques. Una masa enferma de Marines. Y creo que hasta pulió civis. Ya. Así que le hizo sendo alina a una base. Y Zest ahí expandiéndose a su tercera. Haciendo sondas. Sacando Blink. Ya. Todo porque. Fue negligente en su scouting. Como pueden ver. Independiente del nivel en que uno esté. Scouting es una herramienta fundamental. En Starcraft 2. Y en esta replay. Evidentemente. Hay una falta de scouting. Ya. Es clásico que uno se queda sin scouting. Cuando en Protoss vs Protoss te hace mucha presión. Porque o no hiciste sentries. O los perdiste. Pero en ese caso. Uno tiene que buscar alternativas. La alternativa más factible. En este escenario. Es el uso de la Adepta. Ya. Estos Stalkers. Nunca debieron sorprendernos. Porque debería haber habido uno de los nuestros. Tomando la Torre Sel Naga. O bien la Adepta. Enviando la Sombra a la Torre Sel Naga. Así es. La Adepta se puede enviar desde esta zona. Y llega hasta acá. Y revela. La Torre Sel Naga. Ok. Entonces vamos a. Matamos a un Stalker. Y perdimos uno. Y además perdí una Adepta. Ya. La Sombra de la Adepta. Era la. Nuestro mayor potencial de scouting. Porque podríamos haber enviado a la Adepta. A pararse al frente de la Natural. Y enviar la Sombra. A confirmar la existencia del Nexo. Esa es la. Esa es la idea que yo quería plantear. Cool. Bueno. Lo importante es que defendimos. Ya el tercer y cuarto gas. Lo mismo. Es super greedy tomar tercer y cuarto gas. Sin saber. Que. Si el oponente se expandió o no. Ya. Puede ser que haya sido un Nexo. Pero que no tenga casi ninguna sonda. Lo cual también puede ser. Un escenario posible. No dice que él empezó su segunda tecnología. Sin haber empezado a usar la primera. O sea. Hizo un Twilight. No sacó ninguna upgrade. Y empezó la robo. Ya. Según yo. Eso es entre comillas. Un error. Ya. Entre comillas. Porque hay ocasiones que. Donde uno puede hacer las dos cosas a la vez. Pero. Si no te da. Entonces. Como que no. No tenía mucho sentido. Ya. Entonces. Aquí como él dice. Efectivamente. Hay una tercera base. Hay charge. Ya. Hay un observer. Me encanta el observer. Ya. Porque evidentemente. Tenemos una necesidad de scouting. Ya. Me da la data. Que todavía no intente tomar la torre Sel'naga. Y. Hecho de menos una forja. Pero. La forja. El mismo concepto que el tercero y cuarto gas. La forja se hace. Si yo me siento seguro. Y como me voy a sentir seguro. Si no tengo nada de visión. Ya. Ahora que viene el observer. Recién voy a poder confirmar. Ok. Viene entonces. Un Templar Archives. Un segundo observer. Ya. Piola. 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 Warpeando Sealots. Ya. Idealmente. Uno cuando como que toma la tercera. Y empieza a entrar a esta fase. Como que uno se detiene de transposicionar. Y se forra en Gateways. Ya. Cuatro o seis Gateways adicionales. Para tener. Entre seis a ocho Gateways. Ok. Porque una vez que la tercera empiece a funcionar. Tu producción va a explotar. Y vas a necesitar. La infraestructura para soportarla. Ok. Ok. Y como sabes tu que puedes cortar tu producción de unidades para producir más Gateways. Pues teniendo visión. Porque la visión te dice donde está el oponente. Y así te vienen a atacar. Más unidades. Si no te vienen a atacar. Empieza a invertir a largo plazo. Agregando Gateways. Bien. No te sé que está sacando Storm. ¿Está sacando Storm? ¿En PvP? Ok. Está sacando Storm en PvP. Y está haciendo un Prisma. Querrá ser Storm Drops. Lo otro está haciendo doble Forja en PvP. Lo cual es súper greedy. Súper, súper greedy. ¿Ya? No digo que esté mal. Pero en general. Si tú tienes que elegir entre tener. No sé. Más uno de armadura. Y tener. Un Arconte más. Tú prefieres el Arconte. En vez de más uno de armadura. Siendo. Sincero. Por lo menos en Mid Game. ¿Ya? En Lake Game. Cuando están 200-200. Uf. Doble Forja. Se paga muchísimo. ¿Ya? Pero los PvP rara vez. Duran tanto. Así que. Doble Forja en PvP. Siempre es como. Ñe. Ok. El Observe entonces. Revela la existencia de una tercera base. Al fin. Minuto 8. Logramos escautear. Lo que está haciendo el oponente. Y no sé que todavía no hemos visto la natural. Que creo que es donde está. La mayor cantidad de unidades del oponente. Efectivamente. Stalker Zero de Inmortal. Una composición media morfa todavía. Vieron Prisma. A realizar presión. Estoy curioso. Pensé que haría Storm Drops. Pero no veo High Templars. Guardando energía. A pesar de la cantidad de. Gas que tenemos. Ya. Damos un poquito Supply Block también. Y. ¿Cuántas Game Ways tiene? 5. 6. 7. Falta en Game Ways. Ya. Ahora 3 bases. Hay que tener 6 y 8 Game Ways. Ya. Sin tener 8 Gate Ways. No. No empezaría la cuarta base. Ahí viene la cuarta. Entonces. Una cuarta codiciosa. Ya. Si vas a tomar cuarta. De nuevo la clave. Visión. Visión. No tenemos esta torre. No tenemos esta torre. No tenemos un Observer aquí. O un Observer acá. La única visión que tenemos ahora. Es un Observer. Que está viendo lo mismo que ve este prisma. Casi. Ya. Esta posición estacional del Observer. Es buena. Si. Para dropear. Pero. Como solo hay. Dos Observers. Y uno no está haciendo nada. Este Observer sería mucho mejor posicionado. Por ejemplo. Aquí. Viendo si el oponente se mueve. Entre la natural y la tercera. O bien. Aquí. Y porque. Aunque lo eliminen. Lo importante es que te avisó. Que tu oponente se movió. Ya. Ahí viene. Una transposición de Zealots. El oponente. No reacciona para nada. A pesar de. Tener amplia oportunidad. Ya. Literal. Están transposicionando dentro de la visión. El prisma está en visión. El Zealot está en visión. Así que. Mala del oponente. En esta. Este Observer. Me gusta harto. ¿Ven este Observer? Algo bueno que tiene. El oponente. Es que este Observer. Le avisa. Si. Crema se está moviendo o no. Cool. Y tiene otro Observer aquí. Si. Estos Observer me gustan. Estos Observer están. Están buenardos. Ya. Cronobus. ¿Cómo va con el Cronobus? Ya. Le falta gastar el Cronobus. Tiene harto Cronobus. Podría mejorar en eso. Me gustó el Drop. Me gustó el Drop. Porque lo pilló. Pilló el oponente desprevenido. El problema es que. El Drop solo. Es como que. Medio julero. Ya. En cambio. Si el Drop. Si este Push. Que él está haciendo ahora. Él ya lo tuviera. Al frente a la base del oponente. Y ahí le hace la transposición. El oponente. Lo más problema. Es que mueve todas sus tropas para acá. Y en lo que hace eso. Tú le revientas la tercera. En cambio. Ahora. Es como. Oh. Parece que tengo la oportunidad de atacar. Voy a atacar. En lo que me demoro en ir. Desde mis bases. Hasta el medio del mapa. Además de que me quede pegado. Ya. Ya podría estar atacando. Ya he reventado. La tercera. Ok. Igual. No te sé que ni siquiera. Es tan necesario atacar. Porque Crema ya tiene. Una cuarta base. Entonces. Solo con Harasear. Ya. Suficiente. Pero. Uno podría argumentar. Que la cuarta base. Quizás ni siquiera fue necesaria. Quizás solo con. Transposicionar celos aquí. Sacar al oponente de posición. Reventarle a la tercera. Y luego contenerlo. Ya era suficiente. Entonces la partida. Pudo haber terminado. Al minuto 9. Veamos por qué dura 14 minutos. Ok. Este combate es bien extraño. Porque los celos. Están peleando solos. Mientras el Arconte. Y los Stalkers. Están aquí. Disfrutando de la vida. Matando un Nexo. Ya. Me gusta harto. Que está guarpeando. En la base principal. Mientras ataca esto. Porque si se fijan. Por tierra. La distancia. Es bastante. Pero por aire. Es bien mínima. Ya. Entonces este mismo prisma. Que está jaraseando. Puede reforzar acá. El F2. Es fuerte aquí. Observers. Y cosas raras. Moviéndose. Por suerte. Los observer estacioneros. Y no se mueven con el F2. Buen tip. Y en la tabla de producción. Hay que arreglar. La saturación de las bases. La forja empiezan a girar de nuevo. Y no hay transición a disruptores. O a carriers. Ya. Tampoco que sea muy necesaria. Pero como pueden ver. El trade. El intercambio que acaba de suceder. Fue bastante negativo para crema. Entonces terminó sobreextendiéndose. Por no hacer ataques simultáneos. Este inmortal. Quizás reviente el nexo. A ver si lo logra. Viene una sonda. Y una inmortal. La sonda aquí. Enojadísima. Enojadísima. Con una rabia infinita. Y la están limpiando todo. Mala cosa. Ya. Yo creo que todo lo que pasó después de eso. Es como. Crema. Finiquitando la ventaja que obtuvo. Porque si bien el intercambio no le fue favorable. No te sé. Incomtap. 80 sondas contra 40. No pensé que iba a estar tan disparejo. Así que. Ahora es cosa de. Convertir esa. Economía. En algo real. Y ir a reventar al oponente. El oponente ahora tiene más ejército. Pero. No está atacando. Ya. Eso que tiene toda la visión del universo. Ya. Él literalmente lo ve todo. Y aún así no hace nada. Las ironías de la vida. Ok. De hecho. Es Crema. Que con un ejército mucho más pequeño. Está teniendo una postura. Agresiva. Me imagino que le tira rica a esto. O algo. No. Pensé que el halcón te había blinqueado por un segundo. Lo perdió todo. Sí. Lo perdió todo. Pero no importa. Porque tiene 80 sondas. Aquí viene el oponente. Ya. La batería es poderosa. Pero no es tan poderosa como para detener a todo un ejército sola. En cambio contra unos zealots. Y bajo la ayuda de una transposición. Definitivamente es capaz de defender un haras. Por lo tanto el haras se fue a las pailas. Pero aquí el oponente se arrepiente. Y se retira. Porque su ejército está partido en dos. Eso le da el tiempo a Crema. Que necesita para generar refuerzos. Y convertir su dinero en algo útil. Notece que tiene como no sé cuánto de gas. Que va a convertir en high templars. Ya. Y ahora viene incluso con... Oh pensé que el nexo era de Crema. Ya. Pero era del oponente. Viene con un pilón. La gateway proxy. En vez de un prisma. ¿Dónde está el prisma? No hay prisma. No hay prisma. Perdió el prisma aquí. Y no hizo otro. Ya. Y viene a atacar. Ya no hay mucho que hacer. Por parte del oponente. Porque está muy abajo económicamente. Crema con cuatro bases. Cinco bases de hecho. Ya. GG. Ok. Entonces. Si hay un punto clave de esta partida. Yo diría que es este. Aquí. Minuto 8 con 30. Casi minuto 9. Esta transposición. Porque esto. Debería estar acá. Ya. Si esto estaba acá. ¿Dónde está? Esto. Aquí. Fíjense en esto. Ya. Viene la transposición. Que por cierto. El prisma está. En plena visión. Del oponente. Ya. Es un punto rojo. Bien grandote. En el minimama. Ya. Se mueve con todo. Bien. Todo el ejército. Se mueve. Por. 6 zelots. Ya. Es lo que pasó eso. El ejército. Que hubiera estado aquí. Sube. Revienta esto. Se va. Y tú tienes la cuarta en camino. Después del oponente. Como tú tienes cuarta base. Está obligado a alinearte. Así que te forras con baterías. Y con refuerzos. Y defiendes facilito. Ya. Porque la composición que tienen. Es la misma. Bien. Por otro lado. Si el oponente. No te hace una contra. Sino que decide volver a ser la tercera base. Y sentarse en su base. A defender. Tortullar. Transicionas a disruptores. Y lo matas. Y lo matas con tu tecnología más avanzada que la de él. Porque él no va a tener más tecnología. Ya que tiene una economía muy baja. Por lo tanto. Toda su economía tiene que ir a ejército. Para mantenerse con vida. Ok. Entonces. Si esa movida. Hubiera sido simultánea. Aquí mismo habría ganado. Incluso tiene más supply. Ya. Tiene. Más supply. Tiene como el mismo ejército. Y más trabajadores. Incluso un poquito más de ejército. Así que las tenía todas para ganar. En este preciso instante. Yo diría que esa es la clave. Aprender a hacer ataques simultáneos. Ya. Lo otro. La otra observación grande que le tengo. Es esto. Ya. El pylon. El gas que le robaron. Ya. Todo eso como que descuangeringó a crema. Y. Hacer las dos adeptas en forma no simultánea. Ya. Lo lleva a tener una experiencia medio extraña. Contra el push más random que he visto. En los últimos. Los últimos tres meses. Que es. Dos stalkers y un sealot. Que eso. Así que. No desconcentrarse con el billorder. Y hacer el tercer pylon. En la natural. En pvp. Ayuda bastante. Hay mapas donde uno hace el tercer pylon aquí arriba. Pero en este mapa. Si haces eso. Te bloqueas solo. Así que por eso mejor. Hacer el pylon aquí por ejemplo. Batería acá. Y cuando vengan los stalkers. Oh. Hay stalkers. Y además hay batería. Easy. Ya. Quizá la tercera y cuarta unidad. Antes del nexo. También serían un buen ajuste a considerar. Para el futuro. Bastante codicioso ese nexo. Solo con dos adeptas. Bastante. Bastante codicioso. Imagínate. Te meten en proxy robot. Se murió. Ya. Pero cosa tuya. Cool. Esos serían. Los puntos que yo diría. No sé si se me olvidó algo del correo. Alguna duda en específico. No creo que lo cubrí todo. Creo que lo cubrí todo. Ah. El scouting. Ya. Entonces. Hacer el ataque simultáneo. Para ganar de una. En vez de tener que esperar cinco minutos más. Arreglar. No reaccionar. O sea. Mantener el bilorder. Cuando te pase algo raro. Ya. Y. Adeptas simultáneas. Todo eso. El tercer pylon abajo. Bajo. Scouting. Esos son los cuatro. Las cuatro. Las cuatro observaciones que tengo de esta replay. El scouting faltó. Y faltó bastante. Ya. Todo el principio. Todo el principio del juego. Minuto seis. Minuto seis. Minuto seis. Todavía no tenemos nada de visión. No hemos visto el nexo. No sabemos la tech. No sabemos si tercera base. Cero visión. Cero visión. Y estamos aquí. A ciegas. Con. Doble tech. Tercera base. En cuatro gateways. Sin forja. Ya. Entonces. Scouting. Ok. De nuevo. Por si acaso. Eh. Que no te confunda el bilorder. El ataque simultáneo. Al minuto nueve. Para que. Eh. Revientes al oponente. En vez de tener que. Ahí. Estar esperando. Cinco minutos más. A que tu ventaja económica. Te haga ganar. Ya. Tercer pylon abajo. Hacer scouting. Ya. Scouting con la adepta. Scouting con la sonda. Con lo que quieras. Envía algo. A scoutear. Bien. Eso. Yo diría que. Trabajar en esos cuatro puntos. Y ver que sale. Cool. Hasta la próxima amigos. Que les vaya. Muy bien en el ladder. Y que tengan mucho éxito. Recuerden dar like. Y suscribirse. Si es que. Les sirvió de algo. El video de hoy. Que quedó bastante extenso. Uy uy uy. Eh. Suerte. Tsss 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 tss. Gracias.